¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo poner tu vida en orden. Esto me viene a raíz de una pregunta en mi Instagram, arrobamepelaececom. Me preguntaban cómo poner mi vida en orden. He dado una respuesta de un minuto que probablemente te ayude para otras preguntas ver en ese Instagram. Pero creo que es importante que lo veamos aquí en formato largo en este nuestro podcast. Así que vamos a ello. Si no me conocen, mi nombre es Mario Pelaez. Tengo 29 años y en 2019 me echaron de un concesionario en el que trabajaba. Consideraba que era la vida de mi sueño. Pasé por la universidad, pasé por un grado superior. Trabajé en lo que consideraba que era el trabajo de mi sueño. Y parece ser que nada estaba bien. Mi físico no estaba bien, mis pensamientos no estaban bien, mis hábitos no estaban bien. Nada estaba bien. Yo siempre vi todo en cuánta libertad tenía. Como parece que todo esté bien, es cómo de libre eres, cuánto viajas. Y evidentemente eso denota una vida extraordinaria. Pero he podido conocer a lo largo de estos cinco años y medio emprendiendo a muchísima gente con vidas extraordinarias en lo que tiempo se refiere. Pero que por dentro estaban fatal. Entonces, en el episodio de hoy, te voy a compartir cómo yo, en estos cinco años y medio, llegó a mí una información el 14 de enero de 2019, pocos días después de que me despidieran, que me permitió cambiar por completo mis resultados. Yo he acudido a esa información a veces más, a veces menos. Pero la realidad es que es la información que más ha podido cambiar por completo la realidad que actualmente tengo. Esa realidad me permite estar en mi mejor forma física, tenerme el mejor entorno que he tenido jamás, el mejor autoconcepto sobre mí y haber creado una vida extraordinaria. Tengo una empresa de coaching y consultoría que actualmente genera, por lo menos el año pasado, 2023, generó en todo el curso del año 1.900.000 euros en beneficio. Entonces, creo que puedo estar en un punto de resultados para transmitirte cómo poner tu vida en orden. Vamos allá. Delante tengo mi libreta, completamente vacía. Simplemente suelo escribir conforme hablo, con el título del podcast. ¿Qué es poner la vida en orden? Poner la vida en orden, para mí es asociarlo a otra pregunta que me han hecho. Mario, ¿cómo puedo? ¿Cómo alcanza a alguien la felicidad? Y la felicidad la gente cree que se alcanza con el dinero. Y es cierto que te va a facilitar mucho las cosas, pero el dinero va a potenciar lo que eres. Por tanto, ¿qué tal si mientras construyo esa capacidad de generar dinero y entiendo cómo funciona el dinero, porque hay tanta gente... Porque yo en 2019 estaba en un empleo lleno de deudas, donde no sabía qué hacer con mi vida, donde no tenía confianza. Y cinco años y medio después, que unos lo verán mucho, otros lo verán poco. La realidad es que cinco años y medio después soy millonario, desde hace ya unos cuantos meses. Y cada año genero más de un millón de euros. Por tanto, lo que ha cambiado en mí, sé perfectamente lo que es. Y es exactamente lo que te voy a compartir en este podcast, que te recomiendo tener libreta y boli. Si estás en el gym, en el coche, o todos los que me escucháis en la ducha o durmiendo, pues os mando un fuerte abrazo. Pero debéis entender que esta información tenéis que repetirla, tenéis que estudiarla, y vais a poder ponerla, asociarla a prácticas que hayáis visto en vuestros resultados del pasado. Y a eso, por donde quiero empezar. ¿Cómo puedo poner mi vida en orden? Primero es entendiendo por qué mi vida es como es. Por qué mi vida está como está, en cada área. Mi vida está como está en cada área, porque es el resultado de una acción constante que he tomado a lo largo del tiempo. Esa acción me ha dado el resultado que hoy tengo, pero ahora, ¿por qué he tomado esa acción? Porque generalmente he actuado en base a lo que digo, en base a lo que hablo. Y qué es lo que uno suele hablar, que suelen ser sus opiniones, sus perspectivas, y lo que provoca que hagas lo que consideras correcto, que viene antes de la palabra, viene el pensamiento. Por tanto, tus resultados de hoy, en la suma del conjunto de pensamientos que más tiempo estuvieron en tu mente y se asentaron como una realidad, en el pasado. Si quiero cambiar mi realidad, el futuro, evidentemente tienes que cambiar tu acción, tendrás que cambiar tus palabras, pero el núcleo es que deberás cambiar tus pensamientos. La pregunta es, ¿cómo cambio mis pensamientos? En una pregunta me decía, Mario, me superan mis pensamientos. La realidad es que me está diciendo que los pensamientos que están programados en automático, en su mente, le están haciendo tener los resultados que tiene. Todo, chicos, va a cambiar cuando cambias el conjunto de pensamientos dominantes. Ahora bien, el día tiene 24 horas. Cada milésima de segundo estamos pensando algo. ¿Puedo yo controlar todo lo que pienso? Para mí, no. ¿Puedo adquirir más conciencia sobre lo que generalmente pienso sobre lo que pienso? Para mí, sí. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es la comprensión. La comprensión de por qué pienso lo que pienso. Mira, quiero que imagines, hay miles de personas que escuchan este podcast en formato audio y otras miles que lo veis aquí en YouTube en formato vídeo. Para los que estáis en formato vídeo, evidentemente, las representaciones que haga y explique serán más sencillas de comprender. Para los que estéis en formato audio, lo voy a intentar hacer de la mejor manera. Estoy seguro que lo vais a comprender. Quiero que imaginéis vuestra cabeza. Mira, nadie ha visto la mente jamás. Si no me equivoco, su nombre es el Dr. Flitt. F-L-E-E-T. En 1934 dijo que la mente nunca nadie la había visto y que la mente no es una cosa sino una actividad. Como tal, hizo una representación gráfica para dibujar la mente y que hubiera una comprensión. Para hacerlo sencillo, tanto en formato audio como en formato vídeo, quiero que imagines tu cabeza. Tu cabeza mirada de frente o tú mismo en tus ojos. Quiero que imagines que trazas una línea horizontal que cruza por tus orejas, pasa por tu nariz. De oreja izquierda a oreja derecha pasando por la nariz. Una línea recta. Imagina que divide en dos tu cabeza. La parte superior y la parte inferior. La parte superior es la mente consciente. No quiere decir que esto esté en la cabeza. Es la manera en la cual yo lo puedo imaginar en mí mismo o lo veo en un papel sin la cabeza. Pero para poder explicarlo, te imaginas que está en la cabeza. Pero la realidad es que la mente no está en la cabeza. Imaginas una línea horizontal trazada a lo largo de tu oreja que pasan por tu nariz. La parte superior es la mente consciente y la parte inferior es la mente subconsciente. Estas son dos mentes. La mente está partida en dos. La consciente y la subconsciente. El primer punto es entender, para entender por qué yo pensaba lo que pensaba en 2019 hasta 2019 que me habían dado esos resultados y por qué pienso lo que pienso en 2024, agosto casi, que es de 2024 que estoy grabando este podcast. Cinco años y medio después de recibir esta información, he masterizado esto y me ha llevado hasta donde estoy. La parte superior, la mente consciente, es la mente que podemos llamar la mente educada. La mente que hemos educado ¿en base a qué? En base a los cinco sentidos. Hay mucha gente, 95% de la población dice ver para creer. Hasta que no lo vea, no me lo creo. O sea, tengo que percibirlo por los cinco sentidos para creerme que eso pueda ocurrir o sea verdad. En cambio, la gente más éxito en el mundo, lo que yo pude transformar a partir de 2019, fue pasar de ver para creer a creer para ver. Tuve que ver con los ojos de mi mente lo que con los ojos de la cara no podía ver. Eso quiere decir que tuve que imaginar antes de verlo en mi realidad. Y la realidad es que todos llevamos haciendo esto toda la vida. Es decir, si me estás viendo en YouTube, estoy en mi estudio, no fallece tu palabra, en mi setup. Y este estudio yo antes de crearlo tal y como está, me lo imaginé. De hecho, lo pinté en un papel. Tuve que imaginarlo en mi mente para luego verlo en mi realidad. Esta cámara o ese móvil o ese coche en el que tú me estás escuchando ahora, es producto del pensamiento de alguien antes de ser una realidad. Entonces, tuve que shiftear, tuve que hacer ese cambio. Ver para creer, creer para ver. Tuve que cambiar eso por completo. Entonces, la gente, lo que yo había aprendido hasta 2019, era que yo tenía que evaluar mi realidad, lo que yo pensaba, hablaba, hacía, lo hacía en base a mi realidad. Ahí entendí por qué estaba estancado. Porque claro, yo determinaba mi realidad por lo que mi mente consciente me decía. ¿Cómo la mente consciente te dice algo? Lo acabo de decir, los cinco sentidos. La vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Los cinco sentidos por los que percibimos las cosas, la realidad actual. ¿Vale? A través de los cinco sentidos educamos la mente. Lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que experimentamos. Lo he dicho mucho a lo largo del podcast. Lo que ves, lo que escuchas, lo que experimentas. Siempre me he referido a ese triángulo, ¿no? Lo que ves, lo que escuchas, lo que experimentas. O sea, esa mente consciente tiene la capacidad de aceptar o rechazar cualquier tipo de pensamiento. Es decir, puede elegir. ¿Por qué he dicho que traces una línea imaginaria que cruza tus orejas pasando por la nariz? Esta es una información que, como digo, llegó a mí en 2019 a través del libro de Piensa y hágase rico, el 14 de enero. Y lo estudié gracias a que empecé a conocer las enseñanzas de Bob Próctor, persona que lamentablemente falleció el 5 de febrero de 2022, si no me equivoco. Entonces, esa línea, imagina que es una aduana, ¿vale? Que es la Guardia Civil, la policía de tu país, quien coño sea. Imagina que es una aduana. Y en esa aduana se decide lo que pasa o lo que no. O sea, tiene la capacidad de haber una aduana. Ahora, tomar conciencia sobre lo que pasa o no a la mente subconsciente, es cómo de qué permiso se le da a esa Guardia Civil para que algo pase o no pase. ¿Cuál es el criterio? Y el criterio debe ser pensamiento negativo, que me haga sentirme mal, que me haga restar, que me haga agobiarme, no pasa. Pensamiento positivo, que me empodere, que me haga crecer, que independientemente de que no refleje lo que veo con los cinco sentidos, me haga sentir mejor, sentirme mejor, o tomar acción hacia lo que deseo, que pase. Ese es el criterio que se le da a esa aduana. Ya que la mente subconsciente es la mente que acepta todo como una realidad. Es decir, no tiene la capacidad de aceptar o rechazar, ni tampoco puede distinguir lo que es una realidad de lo que es una imaginación. Simplemente aquello que le des, aquello que siembre, crecerá como una creencia. Si tú siembras en el mismo terreno semillas de, yo qué sé, una semilla de un alimento y la semilla de una planta venenosa, en ese terreno crecerán por igual. La mente subconsciente es ese terreno. Ese terreno te permite sembrar lo que tú quieras. La cosa es que si lo que ha crecido, lo que has cosechado, siembra de pensamiento, por todos los pensamientos que has sembrado, creencias que has sembrado en el pasado, te ha dado una planta venenosa, es decir, resultados que no quieres, insatisfacción, frustración. Solo tienes que arrancar y sembrar otra cosa. Cuando tú siembras alto, la cosecha tarda. No siembro cosecho, pero tengo que regar la semilla con más de eso. Por tanto, la mente subconsciente, que no puede distinguir lo que es verdad de lo que es una imaginación, tiene que recibir aquella información que, sembrada en el terreno, coseche aquello que deseas. ¿Cómo puedes hacer eso? A través de las seis facultades más elevadas, que ya entraré en otro podcast más adelante. Entre ellas está la imaginación creativa. La imaginación creativa es la capacidad que un ser humano tiene de poder imaginar una situación. Yo he enseñado mil veces, como lo voy a enseñar ahora mismo en el podcast en formato vídeo, he enseñado muchísimo en mi Instagram, por eso me tienes que seguir, arrobamepelae.com, he enseñado muchas veces una imagen de 2020, donde yo en mi SAP 93 de 2007 y 300.000 kilómetros tenía pegado con chicle, esta es la story, aquí la estoy mostrando en pantalla, 18 de noviembre de 2020, es una foto de mi SAP 93 de 2007 y 300.000 kilómetros, pegado con chicle el logo de un Porsche dibujado a boli, y debajo tengo los emojis de relojes como que representan tiempo al tiempo. Repito, la story es del 18 de noviembre de 2020, hoy es, y en la pantalla lo estoy enseñando con mi iPhone, lunes 29 de julio de 2024. Esto que tengo de fondo de pantalla es mi segundo Porsche, ya he tenido tres, ahora mismo tengo dos, este GT3 y tengo un Macan S. Yo pude imaginar que mi realidad era un Porsche cuando yo conducía un coche que no era. Mi realidad física era que yo tenía un SAP 93 que se caía a pedazos. Mi realidad imaginaria era que yo conducía un Porsche 992 GT3, lo que me hacía sentirme mejor que verme en un coche que no me gustaba nada, que cada vez echaba más humo, que daba problemas por todos lados, que no se cerraba, era acojonante. Entonces, empecé a utilizar, entre otras cosas, la imaginación para empezar a educar mi mente subconsciente con la información nueva que yo quería sembrar. Ahora bien, ¿cómo puedo sembrar más de eso? Hay dos formas. Una es un impacto emocional, eso te lo va a provocar una situación, no lo puedes controlar, no voy a entrar en ello. O algo que sí que puedes controlar, la repetición continuada de una información. Cuando alguien se repite algo a sí mismo constantemente, lo acepta como una verdad, se convierte en una verdad. Cuando tú repites una información continuadamente, reseteas, reformateas la información, mente consciente elige la información que recibe y digiere a mente subconsciente. Ahora, ¿por qué tengo que cambiar todo eso? Esa es la pregunta que yo me hacía. Es decir, ¿por qué he llegado a un punto donde lo que he sembrado es una mierda? ¿En qué momento he decidido sembrarlo? La cosa es que yo no lo decidí. Tú no lo decidiste. Cuando somos pequeños, quiero que vuelvas a imaginar ese círculo que redondea tu cabeza partido por la mitad, teniendo la mente consciente arriba y la mente subconsciente. Cuando eres un bebé, cuando somos pequeños, la mente consciente no existe. Es decir, no está la aduana y el círculo no está cerrado por arriba. Es solo como un cuenco, ¿vale? Como si fuera una letra U. ¿Vale? Una letra U. Es decir, es solo subconsciente. Y todo aquello que vemos, escuchamos, tocamos, todos los cinco sentidos, digieren la realidad. Eso nos pasa cuando somos bebés. Por eso, lo que nuestros padres, profesores y entorno de influencia de cuando somos pequeños, todo lo que es el entorno de influencia, personas, lugares y todo lo que vivo, lo experimento de pequeño, conforma mi realidad, mi idea, mi pensamiento sobre las cosas, sobre el dinero, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los trabajos, sobre emprender, sobre el lujo, sobre otros países, sobre otras razas, todas esas ideas. Cuando tú ves a una persona y dice una opinión, esa opinión es mente subconsciente, es una idea digerida, una aduana abierta a un pensamiento que se ha digerido como una realidad. Por tanto, ok, no es tu culpa, si así lo digamos, lo que ha pasado, sí que eres resultado de todas las decisiones que tomaste en el pasado, pero muchas pues estaban influenciadas por tu manera de pensar. ¿Cuál es la mejor noticia de todas? Que tienes el poder de controlar tus pensamientos, tienes el poder de elegir una nueva información. Eso es lo que yo hice. Empecé a leer libro, si veis mi podcast en YouTube, temporada 2, que empecé a hacerla en YouTube también. Temporada 1 solo era en audio, temporada 2 fue en podcast, o sea, perdón, en vídeo. Y en mi casa de Jaén tengo un montón de libros. Entonces, si no me equivoco, eran 200 libros, o sí, eran 200 libros más o menos lo que hay de fondo, si no me equivoco. Y empecé a reprogramar, empecé a leer sobre dinero, empecé a leer sobre espiritualidad, empecé a cambiar mi perspectiva sobre los hábitos, sobre mi autoconcepto, empecé a cambiarlo todo. Cambiar eso empezó a hacer que yo pensara de otra manera cuando no me fijaba en qué estaba pensando. ¿Por qué? Porque cuando yo, con los cinco sentidos, veía algo, una situación, una perspectiva, un problema o lo que fuese, mi reacción a eso era distinta. ¿Cuándo cambió esa reacción? Reacción que provoca una acción, evidentemente. Cuando cambié la opinión sobre eso, la perspectiva. ¿Cómo cambié la perspectiva? Repetición, continuación, cambiando a quién escuchaba, cambiando con quién pasaba mi tiempo, eliminando vicios que me hacían estar nublado, obteniendo claridad a través de tener una claridad en lo que quiero conseguir. ¿Entendéis? Entonces, si yo quiero poner mi vida en orden, el punto número uno es saber por qué mi vida no está en orden. Una vez que entendí por qué mi vida no estaba en orden, el segundo punto es la decisión. La decisión de empezar a cambiar tu vida a través de cambiar el pensamiento dominante en tu mente. Napoleón Hill, que es lo que piensas en lo que piensas en la mayor parte del tiempo. ¿Qué piensas en la mayor parte del tiempo? Aquello que piensas cuando no te fijas en qué estás pensando. ¿Cómo puedo pensar de forma favorable hacia dónde me quiero dirigir de manera automática para no prestar tanta atención en lo que estoy pensando? ¿Cuándo? Punto uno. ¿A dónde me dirijo? Solo tengo que saber dos cosas. Esto es lo que yo entendí. ¿A dónde voy? ¿Y dónde estoy? Esas son las dos únicas cosas que yo entendí que tenía que saber. Mira, yo he pensado mil veces cómo llegar, cuándo voy a llegar, qué me falta para... Solo tuve que saber y si algo puedo ver ahora en mi realidad física es que yo vi en mi mente todo lo que a día de hoy tengo. Mi físico 100% mejorado respecto a años anteriores. Mi autoimagen 100% elevada. Autoimagen es cómo te ves a ti mismo. ¿Cuál es tu percepción? Hablaremos de autoimagen. Tengo muchos podcasts que traeros. Estar muy atentos al podcast. Tuve que... O sea, todo, todo se os cambio. Cómo yo veía el dinero, cómo usar el dinero, a quién escuchar. Todo esto que cambió mi manera de tomar decisiones ha cambiado por consiguiente mi resultado. O sea, todo lo que estoy diciendo es lógica pura. Resultados vienen precedidos de acciones que han logrado esos resultados. Causa y efecto. Acciones vienen precedidos de palabras que vienen precedidas de pensamiento. Y pensamiento ¿cómo coño se crea tu manera de pensar? Pues a través de lo que le echas a tu mente. La pregunta es ¿qué le estás echando ahora? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás usando los cinco sentidos? La información que entra en la mente consciente para pasar por aduana para que esa información sea correcta. La noticia, Netflix, películas de terror, todo lo negativo no es o sea, no es mi familia me decía mucho cuando yo dejé de ver las noticias y tal que había que estar informado y yo decía que yo pasaba que tal pero ahora mi perspectiva ha cambiado yo he evolucionado y lo cierto es que hay que estar informado esa es la verdad tienes que saber qué está pasando ahí afuera. El problema viene cuando te involucras emocionalmente en eso cuando indagas en eso cuando buscas más sobre eso que no puedes controlar asesinato ataques de no sé qué terrorismo cosas que dan mucha pena volcanes catástrofes medioambientales todas estas cosas dan mucha pena pero no las puedes controlar entonces ¿para qué me voy a involucrar emocionalmente en eso? La idea es estoy informado pero ni siquiera entra en mi mente consciente a través de la vista al oído tal lo que está pasando pero por aduana no pasa por aduana va a pasar qué quiero conseguir en mi vida cómo es la vida que quiero cómo es mi físico cuáles son mis relaciones cómo son mis redes cuál es mi influencia en aquello que soy bueno en qué soy bueno tal todas esas cosas que es qué deseas conseguir es la imagen que más tiempo debe estar en tu mente para que tu mente la mayor parte del tiempo piense en eso y entiende una cosa aquello que más temes si lo mantienes en tu mente anclado a una emoción de temor de miedo lo atraerás a tu vida al igual aquello que más deseas lo atraerás a tu vida si lo mantienes en tu mente la mayor parte del tiempo esto no es que estés en una silla pensando lo que deseas y pasa sino que pensamiento dominante provoca sentimiento dominante sentimiento dominante de ser la persona que ya quieres ser provoca la acción de la persona que quieres ser acción continuada en el tiempo de la persona que quieres ser aunque no puedas verla en tu realidad provoca resultados de la persona esa hace 2021 hace 4 años 3 años empecé este podcast sin nombre con las notas de voz de mi iphone y ahí está el episodio 1 te vas a buscarlo está septiembre octubre de 2021 episodio 1 ni siquiera en ese momento podía imaginar que todo iría a este punto eso lo vi cuando empecé temporada 2 cuando empecé temporada 2 que me escuchaba cada podcast 60 o 70 personas en vez de las casi 10.000 personas que entre todas las plataformas escuchan cada episodio a día de hoy yo ya podía imaginar con esas 60 views que en vez de 60 me escuchaban 10.000 y ahora puedo imaginar como en vez de 10.000 cada episodio entre todas las plataformas me escuchan 100.000 entonces cuando yo lo puedo imaginar y me voy a esa identidad y actúo desde esa identidad porque lo pienso la mayor parte del tiempo en mi mente eventualmente en el tiempo se materializa que 100.000 o más personas escuchen cada episodio porque me comporto como la persona que quiero ser porque tengo una imagen clara en mi mente de qué es lo que quiero conseguir hablo como ello hablo sobre ello escribo sobre ello voy a leer mis metas una vez más te puedes ir a segunda temporada escuchar episodios me escucharán leer mis metas yo Mario Peláez estoy tan feliz y agradecido ahora que tengo un Porsche Carrera 911 y un Land Rover he tenido Land Rover he tenido un Carrera ahora tengo un Carrera GT3 tengo un Macan he tenido 9 coches en menos de un año vivo en la casa de mis sueños tengo la relación de mis sueños el dinero de mis sueños la influencia de mis sueños he podido materializar todo lo que he dicho en eso y aquí puedo leer mis metas que escribo cada mañana aquí podéis ver mira lo puedo enseñar perfectamente con la fecha de hoy de hecho aquí tengo apuntes de todo lo que he estado estudiando esta mañana y aquí tengo 29 de Julio de 2024 mira estás en formato vídeo lo estoy enseñando 29 de Julio de 2024 te enciendo el iPhone 29 de Julio para que veas que es exactamente el mismo día yo Mario Peláez estoy tan feliz y agradecido ahora que gano 600.000 euros al mes 7.2 millones de euros al año peso 70 kilos de masa muscular tengo un millón de seguidores entre todas mis plataformas soy extremadamente referente positivamente y soy famoso por ello tengo un Lamborghini Aventador SVJ tengo un Rolls Royce Spectre vivo en Quinta do Lago es una urbanización que hay aquí en Portugal la más rica de todo el sur de Portugal gracias a Dios domino mis pensamientos y una firma yo puedo con esto ver una imagen clara en mi mente solo con el concepto de gano 600.000 al mes que si eres un hater rata y no te has enterado no sé ni siquiera cómo has llegado hasta aquí no es que los gane es que hablo mi realidad como si ya lo hiciera lo hacía cuando generaba mil euros al mes con 100.000 ganando ciento y pico mil lo hago con 600.000 hablo en presente cuando yo hago este podcast no lo hago con la perspectiva de ser quien yo soy hoy en mi vida material lo hago con ser siendo la identidad de quien quiero ser porque tengo una imagen clara de a dónde voy entonces una vez que siembras la imagen clara de a dónde vas tienes que tener la imagen clara de cuál es el patrón de pensamiento en el punto en el que ahora estoy tienes que saber dos cosas a dónde vas y dónde estás dónde estás a dónde vas qué es lo más fácil qué es lo que mucha gente tiene algo de claridad es a dónde vas la realidad es que la mayoría no lo tenéis bien definido a dónde vas yo sabía que iba a ir a una casa con piscina jacuzzi sauna iba a tener coche iba a vivir en la playa con mi familia con mis perros ganando dinero ayudando a mi familia con un buen físico una buena influencia iba a tener seguidores iba a solucionar problemas iba a tener una hermandad genuina con mi hermano Mario todo yo eso ya me lo imaginaba cuando no tenía nada de esto y podéis ir a podcasts anteriores a comprobarlo hay cuatro temporadas antes que esta ahora mismo cuatro igual estás viendo esto en 2026 por la puta cara porque he materializado todo esto en 2026 y vienes aquí y dices este hijo de puta ya hablaba de lo que decía que iba a hacer y 100% que lo ha hecho ok pues eso es lo que pasa si te vas a lo anterior entonces si ya tengo claridad a dónde voy que es muy fácil para mí escribir esto ahora tengo que pararme a pensar dónde estoy y dónde estoy no es si no gano dinero si tal dónde estoy es cuál es mi patrón de pensamiento qué pienso sobre lo que pienso cómo puedo reformatear lo que pienso quién coño está ya en el punto que yo quiero estar para pegarme a esa persona porque algo que está claro es que si tu vida no te gusta es porque tu patrón de pensamiento es incorrecto o sea ni siquiera es incorrecto es el equivocado para lo que quiere porque no hay un pensamiento correcto o incorrecto hay un pensamiento correcto para un resultado correcto si yo quiero un resultado H tengo que tener un pensamiento H alineado con eso no puedo querer un resultado H y tener un pensamiento B no es coherente ¿entendéis que no es coherente? que el resultado que tienes hoy es la materialización de los pensamientos dominantes de todo el pasado que tienes que pegarte una reciclada máxima a lo que hay en tu mente ¿sabes dónde vas? empiezas a tomar conciencia ¿cómo puedo tomar conciencia? tomo conciencia siendo más atento a qué pienso cada vez que pienso algo cuando veo un pensamiento que no me gusta o me siento como si sientes algo que dices no me gusta como me siento es porque aduanas está tomando la decisión si dejar de pasar un pensamiento perdón si dejar pasar un pensamiento generalmente un pensamiento equivocado coge a la guardia civil de tu aduana y manda ese pensamiento fuera porque recuerda que la mente consciente tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cualquier idea de pensamiento entonces cuando tengas un pensamiento que un sentimiento que no te gusta viene por un pensamiento un pensamiento que no es correcto para el resultado que no que quiere solo puede si quieres un resultado H solo puedes dejar pensamiento H pasar por aduana si te viene un pensamiento B C J P no puede pasar no puede pasar cuando tú educas tu mente con la manera de pensar de una persona que está en el resultado H ahí es cuando actúas como una persona H y cuando eventualmente en el tiempo tus resultados son H y sí son grandes resultados pero esto no acaba nunca vas a querer siempre crecer 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 si escucháis mi anteriores temporadas podéis notar un cambio enorme en todas las áreas de mi vida a mejor he progresado en todas las áreas y así lo sigo haciendo y cada vez más voy evolucionando voy creciendo personalmente voy evolucionando mi mensaje voy transmitiendo mejor porque tengo más experiencia ¿entendéis? entonces si tú quieres que tu vida coja orden primero tienes que entender que el orden empieza en tener claridad hacia dónde vas dónde estás empieza por cambiar ese patrón de pensamiento ese patrón de pensamiento esa información que tienes que reciclar está en el subconsciente por tanto se la tienes que dar a través de la mente consciente la que ve escucha a través del libro audio Instagram YouTube tal tienes que meter más info rechazar info que no te sirve aceptar info que te sirve rechazar gente que no te suma aceptar gente que te suma fin tienes que reprogramar todo eso aprender las skills que tiene el resultado H las habilidades la realidad es que es sencillo lleva tiempo a veces más a veces menos la realidad es que no importa el tiempo lo que importa es saber dónde estás y a dónde vas no importa el cómo porque el cómo te llega por el camino el cómo te llega por el camino solo tienes que saber dónde estás y a dónde vas es el punto de partida para ver cómo tomar orden en tu vida en los siguientes podcasts estaré explicando mucho más a fondo cada área cada parte estoy comprometido con que todos los siguientes podcasts te enseñen cómo yo he cambiado todo esto te puedan dar estoy emocionado por ver los resultados que os van a dar si quieres ir al siguiente nivel tengo la sala no falles a tu palabra son mentorías en directo puedes ver ahí el link en la descripción no falles a tu palabra punto com o venir a mi Instagram arroba me pela f com por ahí me puedes contar tu situación y veo cómo te puedo ayudar porque si estás en un resultado que no quieres tienes un patrón de pensamiento equivocado no tiene otra si te ha gustado este podcast estás en Spotify te agradezco las 5 estrellas si estás en YouTube es el like, comentario suscripción y chicos sin ninguna duda repite esta información porque la repetición continuada es lo que cambia el patrón de pensamiento que disfrutes mucho repitiendo esta info aplicándola y amigos os veo en en arroba me pela f com y nos vemos en el siguiente podcast chao chau chau